Hola, soy Yuxel, soy Golden Boy Yuxel, soy uno de los protagonistas de la película de Scrimp 12. Fue una experiencia muy buena en esta película, va dirigida por Hedge, el gran Hedge, así dicho, ¿no?, de Madrid. Estamos trabajando, seguimos grabando más tomas y tal, esperemos que os guste, que vais a disfrutar de esta película. También hoy os voy a hablar de un proyecto que dentro de poco vamos a lanzar en redes sociales, que se llama Vida Real, el amor, exactamente. Se tratará de gente que se va a declarar uno a otro sin que uno del otro lo sepa, así que espero que también lo podáis seguir por otra parte. Y os deseo todo suerte y que veáis esta película de Scrimp 12, que va a ser la bomba. Gracias.